Fui nombrada como Embajadora de Buena Voluntad de Mujeres de las Naciones Unidas hace seis meses. Y cuanto más hablaba sobre feminismo, más me daba cuenta que pelear por los derechos de las mujeres es para muchos sinónimo de odiar a los hombres. Y si de algo estoy segura, es de que esto no puede seguir así. Para que conste, la definición de feminismo es la creencia de que los hombres y las mujeres deben tener derechos y oportunidades iguales. Es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos. Me empecé a cuestionar sobre la igualdad entre los géneros hace mucho tiempo. A los ocho años, por ejemplo, me preguntaba por qué me llamaban mandona, por querer dirigir una obra para nuestros padres, cuando los chicos no les decían lo mismo. A los catorce, cuando ya trabajaba en el cine, comencé a ser sexualizada por ciertos grupos de la prensa. A los quince, mis amigas rechazaban unirse a equipos deportivos para no parecer masculinas. A los dieciocho, mis amigos varones eran incapaces de expresar sus sentimientos. Entonces decidí que era feminista. Esto no parecía complicado para mí, pero en mis investigaciones recientes me han demostrado que feminismo se ha vuelto una palabra poco popular. Las mujeres han decidido no identificarse como feministas. Porque aparentemente, ante los ojos de otros, esta expresión les hace ver agresivas, excluyentes, anti-hombres y hasta poco atractivas. Aparentemente me encuentro en las filas de aquellas mujeres cuyas expresiones parecen demasiado fuertes, demasiado agresivas, caídas, son contrarias a los hombres y por ello no son atractivas. ¿Por qué se ha convertido en una palabra incómoda? Yo nací en el Reino Unido. Y creo que es justo que me paguen lo mismo que a mis compañeros varones. Creo que es lo debido que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que es lo correcto que haya mujeres que me representen en la elaboración de política y la toma de decisiones en mi país. Creo que socialmente se me debe tratar con el mismo respeto que a los hombres. Pero lamentablemente puede decir que no existe un solo país en el mundo donde todas las mujeres puedan esperar recibir estos derechos. Ningún país en el mundo puede decir que haya alcanzado por completo la igualdad de género. Estos derechos, que yo considero derechos humanos, no son para todas. Soy una de las pocas afortunadas. Me considero privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer y porque en mi escuela no me limitaron por serlo. Mis mentores no asumieron que yo llegaría menos lejos por la posibilidad de que algún día me convirtiera en madre. Y estas son las influencias que me han hecho la persona que soy hoy. Aunque no lo sepan y lo hayan hecho voluntariamente, son los y las feministas que están cambiando el mundo hoy en día. Y necesitamos más personas como ellos y ellas. Y todavía odias la palabra feminismo. Piensa que lo importante de la palabra es la palabra, sino la idea y la ambición que la respalda. Porque no todas las mujeres han gozado los mismos derechos que yo. De hecho, las estadísticas demuestran que muy pocas lo han tenido. En 1995, Hillary Clinton pronunció en Beijing un famoso discurso sobre los derechos de la mujer. Me entristece ver que muchas de las cosas que quería cambiar todavía son realidad. Pero lo que destacó más para mí fue que menos del 30% de los que le oían eran varones. ¿Cómo podemos cambiar el mundo si solo la mitad de este se siente invitado o bienvenido a participar en la conversación? Hombres, aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género también es tu problema. Hasta la fecha he visto que la sociedad valora mucho menos el papel de mi padre como progenitor. Aunque cuando era niña yo necesitaba su presencia tanto como la de mi madre. También he visto a hombres jóvenes como padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir ayuda por temor a parecer menos machos. De hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo que más mata a los hombres de entre 20 y 49 años de edad. Mucho más que los accidentes de tráfico, el cáncer o las enfermedades coronarias. He visto hombres que se han vuelto frágiles e inseguros por un sentido distorsionado de lo que es el éxito masculino. Los hombres tampoco gozan de los beneficios de la igualdad. No hablamos sobre hombres encarcelados por los estereotipos de su género, pero ahí están. Y cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación de las mujeres. Si a los hombres no se les hace creer que tienen que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto, en lugar de dos conjuntos con ideales opuestos. Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y empezamos a definirnos por lo que sí somos, todas y todos podremos ser más libres y de esto se trata G4C. Se trata de la libertad. Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus hijas, sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios. Pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también, que recuperen esa parte de sí mismo que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su persona. Ustedes pueden estar pensando... ¿Quién es esa chica de Harry Potter y qué hace en un estrado de los Estados Unidos? Es una buena pregunta y créanme que me he estado preguntando lo mismo. No sé si estoy capacitada para estar aquí. Solo sé que este problema me importa y quiero que las cosas mejoren. Y, a causa de todo lo que he visto y porque se me ha dado la oportunidad, creo que es mi deber decir algo. El estadista inglés Edmund Björk afirmó, todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada. En mi nerviosismo por este discurso, en mis momentos de dudas, me digo firmemente... ¿Y si no lo hago yo? ¿Quién? ¿Y si no es ahora? ¿Cuándo? Si ustedes sienten dudas similares cuando se les presentan oportunidades, espero que estas palabras puedan resultarles útiles. Porque la realidad es que si no hacemos nada hoy, tendrán que pasar 75 o 100 años para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres hacían el mismo trabajo. 15 millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos 16 años. Y al mismo ritmo no se hará hasta el 2086, cuando todas las niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria. Si crees en la igualdad, podrías ser uno de estos feministas involuntarios de los que hablé hace un momento. Y por eso te aplaudo. Para hacer el cambio necesitamos estar unidos. Y las buenas noticias son que ahora tenemos un movimiento para unirnos. Se llama G4C. Te invito a que te dejes ver y te preguntes. Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Muchas gracias.